Música Estimados vecinos y vecinas de la comuna de Arrancao, me presento, soy el capitán Roberto Araya, comisario subrogante de la primera comisaría de Arrancao. A raíz de distintos reportajes y antecentes que hemos tenido en reuniones con vecinos del sector, especialmente del sector céntrico de la comuna, sobre los delitos de error local no habitado, queremos ser presentes una situación. Nosotros como institución el día 19 de octubre de este año hemos implementado un servicio extraordinario durante el horario nocturno, es decir, durante las 20 horas a posteriormente el transcurso de la madrugada, que solamente se dedica a la fiscalización de sujetos que están trascentando la calle y realizando control de identidad y con la finalidad de mitigar los delitos de error local no habitado. Además, en cuanto a este tipo de delitos, nosotros como institución cada día estamos prestando servicios de manera 24-7, principalmente en lo que es zona diurna, con personas que ustedes ya conocen, las personas de funcionarios que están en bicicleta, personal de la séptima policía que nos prestan apoyo y además directamente este nuevo servicio que hemos implementado. Además, a comparativa de lo que es del año pasado a esta fecha, nosotros solamente detenidos por el delito de error local no habitado en lo que es la zona céntrica, a la fecha versus el año pasado, el año pasado se mantenían 59 detenidos, este año se mantenía 71. Es decir, hemos tenido un incremento de la efectividad de la detención de estos sujetos. También es importante en este momento hacer un llamado a los vecinos de acá del sector céntrico, que cada vez que sean víctimas de algún tipo de delito puedan hacer la denuncia y poner en conocimiento a la policía, ya que nosotros somos una policía de carácter preventiva. Es decir, que esa denuncia que ustedes hagan directamente, si bien es cierto que va a tomar conocimiento el Ministerio Público, también esa información o esa denuncia nos sirve a nosotros para suministrar un antecedente en las bases de datos. Y así nos permite georeferenciar de mejor manera nuestros servicios policiales y de la misma manera poder resguardarlos a ustedes, mi estimado, con los servicios que nosotros implementemos. Es esperar que ustedes tengan un muy buen día y una muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.